Música Música Miembros de la Corporación Municipal, autoridades, compañeros de federación, vecinos y amigos de aquí de Rabasa y de las fiestas de los barrios. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Alicante todo su apoyo hacia las fiestas, en especial a la Concejalía de Atención Europeana, Gloria Vara. A la Concejalía de Fiestas, aquí está don Miguel Castellón. A la Concejalía de Participación Ciudadana, Julián Gulo, muchas gracias. Y quería agradecer también hoy es día de agradecimiento a la Comisión y al barrio de Rabasa por todo el interés que han tenido en celebrar este día aquí, las segundas convivencias de las fiestas de los barrios de Alicante. Y a vosotros, a vosotros los cargos, sois los más importantes de la fiesta. Todo lo que hace la federación, todo lo que hace la fiesta va alrededor de vosotros. Os doy la enhorabuena y espero que lo hayáis pasado bien en el turibus. Y a todos los festeros, deseo que sea un día de hermandad, de ilusión y de disfrute. Pasadlo bien y vamos a disfrutar este día. Muchas gracias. Nacho. Ahora nos va a hablar Nacho Pellido, representante del Ayuntamiento. Hola, buen día, buenos días. Nada, únicamente desearos que hagáis hoy lo que toca hacer. Como ha dicho el presidente, hoy es un día de hermandad, hoy es un día de disfrutar, hoy es un día de compartir, hoy es un día de que toda la gente que estáis todo el año trabajando para que en vuestros barrios, para que en vuestras partidas haya fiesta, juntaros. La verdad es que yo recuerdo el año pasado en la Alcoraya que disfruté muchísimo. Hoy no me podré quedar tanto. Hoy no podré estar de juguete de postes como el año pasado. Todavía lo recuerdo. Pero vamos, hoy es un día de disfrutar y yo creo que os lo merecéis. Os lo merecéis porque sabéis que en el ámbito de las fiestas y la gente que hace cosas por la ciudad, pues hay días fantásticos y bonitos como hoy, pero siempre hay otros días más complicados, hay días de trabajo, hay días que las cosas cuestan más que salgan, con lo cual necesitamos que hayan días como el de hoy, de convivencia, para disfrutar y para ver que el esfuerzo que hacéis durante todo el año vale la pena. Hoy demostráis que vale la pena ese esfuerzo. Hoy, como hemos dicho en otras ocasiones desde el Ayuntamiento, lo único que os podemos decir son dos cosas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y sabéis que nos tenéis a vuestro lado. Por favor, como decía aquel gran locutor todos los días en esta ciudad, a hacerme el favor de ser felices. Gracias y que os paseo bien. Gracias. 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 Por favor, que suba al escenario el Moralé, venga, vamos, rubia, pide para arriba. El Moralé se lleva el tercer premio de las paellas. ¡Bien, ahí estamos! 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 ¡Bien, ahí estamos!